¿Sabías que en el Perú una de cada tres mujeres embarazadas sufre de anemia? Además del impacto en la salud de la madre, esto puede repercutir en el desarrollo del bebé y en su futuro. Un grupo importante de gestantes de barrios vulnerables de Huancayo y Trujillo logró recuperarse totalmente de la anemia antes de la culminación de su embarazo. Lo lograron junto a CMMB Perú. CMMB Perú trabaja desde hace cinco años para mejorar la calidad de vida de niños y mujeres y sus comunidades en distritos de Trujillo y Huancayo. CMMB Perú cree en el empoderamiento de las mujeres para mejorar la calidad de vida de su familia y su comunidad y en el derecho de los niños a crecer sanos y con oportunidades. CMMB Perú desarrolla proyectos que mejoran la salud y nutrición de cientos de familias tomando en cuenta un entorno saludable. Busca la rehabilitación oportuna de niños con discapacidad. Y el empoderamiento económico de las mujeres. El proyecto ha cambiado la vida de cerca de 10.000 peruanos. Y sus comunidades. Todo esto es posible gracias a la asociación de CMMB Perú con otras instituciones y a las donaciones de distintas personas alrededor del mundo. Hoy puedes cambiar la vida de una familia. CMMB Perú CMMB Perú